Estamos de vuelta ya, ultimando detalles Que no se nos caiga la cámara A conectarse ya Cara de felicidad Sandra Cara de que todo está bien Wow, me encanta como va quedando Gracias, gracias, que buenos alumnos tengo Como se van conectando rapidito Aquí estoy de vuelta Vamos a hidratarnos nuevamente Y vamos a las cejas Vamos a trabajar las cejitas Con la tendencia actual En el caso de mi modelo voy a utilizar La pastita de cejas de Cara Beauty Voy a utilizar el tono medium grown Brochita, chata, angular Con cepillito sí o sí Voy del otro lado Hola Vane, ¿cómo estás? ¿Y dónde te fuiste cuando estuve haciendo ese trabajo? Utilice un labial Ahora te muestro Enseguidita El labial verde limón De Jeffree Star Igual pueden Igual pueden hacerlo con El primer Y para el pigmento neón Trabajé Maquillé Bien Mi modelo Sandra Tiene unas cejas bellísimas ¿Sí? Como pueden ver No es necesario que yo haga la mega marca de cejas Actualmente ya no se utilizan las cejas muy cuadradas y muy maquilladas Se utilizan más bien despeinaditas Yo sé que para algunas es muy difícil todavía adaptarse a esta tendencia Dejo un centímetro de espacio en el punto de inicio Apoyo mi brochita Hago el arco Y Desciendo Y luego Voy levantando todo para arriba Como si fuese pelito Ya no trabajo ya el arco superior Nada, nada, nada ¿Qué es lo que voy haciendo de esta forma? Es como que maquillando un poquitito los pelitos de las cejas En la parte de inicio Pelito, pelito Yo ya no tomé producto Lo que quedó nomás es mi brochita prácticamente Y peino Al peinar es como Estoy maquillando los pelitos Y esparciendo Mi pastita de cejas Sí, ya no hacemos todas las cejas muy cuadradas Ahora van a poder ver bien nuevamente de este lado Dejo un centímetro en la parte de inicio Siempre tratemos de equilibrar al máximo que las cejas nos queden lo más parecido posible entre uno y otro Y luego Y luego voy levantando Ya no las cejas cuadradas desde el principio Voy levantando, 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 levantando mi pasta Ok, no todo para arriba Y por supuesto el complemento que nos puede faltar que es la máscara de cejas Yo utilizo las máscaras de cejas de Covergirl Que me encanta También hay una línea económica que se llama Imagic Que me encanta Es de compra de todo Imagic, el tono 2 Y está recontra económico Bien, y como ven Ella tiene el pelo negro El pelo muy oscuro Pero no por eso Yo voy a exagerar también Con la intensidad del maquillaje de las cejas Utilicé la pasta medium brown Pero este tono es como un castaño claro Es como un intermedio, ¿sí? Pero voy a poner una pasta negra Y mucho menos una máscara muy, muy tenso Gracias, gracias Que nos ven Hola Nazarena, ¿cómo estás? Sí, ya vamos a sacar enseguida un poquito más la cámara Lo que pasa es que las profes están en clase Y creo que nos han abandonado Entonces nos quedamos solitas O están merendando por ahí, ¿verdad? Una chipa y nos reivitan Ahí ya vino la profe Pues no, nos están merendando Ay, qué bello Re mariposeada está nuestra modelista Hola, hola, hola Miriam ¿Cómo estás? Jabón, jabón ¿Qué dice aquí? Las cejas con jabón no me gustan No ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que hacen con la técnica del jabón? Peinan todo para arriba Y lo dejan más natural, ¿sí? Pero Es como un efecto especial Hay una cera de crayona también Y Arruga un poquitito la piel Aparte de eso La clienta va a sentir Esa sensación horrible Y otra cosita También Todo lo que le vayas a poner Todo lo que después Lo dices se le va a adherir Porque el jabón es como una cera Claro Escriban al número de contacto Para todos los detalles Gracias, gracias Chicas y chicos Que están ahí Y quieren saber sobre los cursos Siempre yo le estoy Diciendo Escriban 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 al whatsapp ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Todo un documento Preparado Para informarte Sobre nuestros cursos ¿Sí? Y de repente No puedo enviar Esos documentos Por el direct Del instagram Entonces por eso Siempre estoy insistiendo Que me escriban A mi whatsapp Les voy a Enviar todos los detalles Máscara de pestañas Full Le digo a lashes Llegué hoy al estudio Y me confirmaron Que queda solamente Cinco cajitas Chicos Así que gracias A todas las personas Que hicieron su compra Ya les voy a mostrar Adquirí Hasta el sábado Tenés tiempo Si es que no se agota Mañana por supuesto Viva lashes Luxury collection Una colaboración Junto con adorable Cosméticos Tres pestañas Únicas Diferentes Extravagantes Y elegantes ¿Sí? La suite La glam Y la star 160 mil guaraníes Y son fabulosas Me encantan Máscara de pestañas Estoy utilizando La máscara de pestañas De un Que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Perfectamente De raíz a punta ¿Sí? Con mucha paciencia Este modelo Tiene unas pestañas Hermosas Larguitas Así que soy Súper paciente Yo voy a utilizar Hoy el modelo Obviamente Más Cupido Veo que El modelo Star Esto es súper importante Porque aplicar La máscara de pestañas Perfectamente De raíz a punta Hace que te facilite Mucho Adherir Tu pestañas Bostizas ¿Sí? Aparte de eso En los detalles Está la diferencia Y en la fotografía Se nota Los detalles Y de repente No pegastele En la pestaña No aplicastele En la máscara Se nota Todo ¿Sí? Yo voy a utilizar El pegamento De Atelier París Ya lo tengo Fraguado Siempre es importante Unos minutitos Antes Fraguar Para que salga De ese efecto Ácido A ver A ver Diva Star Necesito unas Pincitas Aquí tengo A mí me encanta Utilizar Las pinzas De extensiones Para aplicar Las pestañas O pizas Las pestañas Son Preciosas La modelo Mantiene La mirada Abajo Unos segundos Ojos Abiertos Aplico En el centro Y ya hago Que cierre ¿Sí? Un ratito Voy a aplicar Ya a ambos lados Tengan en cuenta Que la aplicación De pestañas También Tiene sus prácticas Sus detalles Sus técnicas Nunca vayan a pensar Que ya saben Todo Más Aún Si son Unas pestañas 3D Si son Unas pestañas Recupidas Si la técnica No lleva Delineado Todo eso Hay que tener En cuenta Y por supuesto Lo más importante Que no le moleste La pestaña Me encanta Me encanta Todo El iluminador Dice Sofi Cuando una técnica De Foxy Profe Dice Gear Makeup Amo estudiar En Viva Gracias Gracias Yo siempre pido Exagerado Luego el highlight Apenas me pone Cuando me maquillan Y mandan Te lo ideal Es que hagan Un curso Con nosotros De auto maquillaje Y te pones Dado al brillo Que quieras Profe Va a quedar guardado En vivo Sí Claro que sí Chicas Claro que sí Se merece Dame esos Un pellito Veadorable Esos cuadraditos Bien Vamos La próxima Va a traer Más productos Más productos Estamos buscando Cargador Chicos Qué rápido Sopa la batería Ya enseguida Nos vamos a conectar Estamos conectados No se vayan Estoy enchufando cargador Chicos Ya estoy con ustedes Volvimos Ya enchufamos ahí Estamos Bien En la parte inferior Voy a tomar Agua marina Yo les muestro El tono El intermedio Y un oscuro Y un oscuro Bien Utilice Un tono Más sutil Que es como Un verde menta Realmente Un agua marina Y un tono Más oscuro Para la parte Para la parte Inferior Ven como la piel Está tan bien fijada Que si cae algo No mancha Absolutamente Nada En la línea De agua Vamos a utilizar Un lapicito Blanco O beige A mí me encanta El blanco Chicos No se vayan Que hay sorpresas Acá las dos Ellas me miran Amenazando Si quiero regalar Otra paleta Porque ellas Quieren participar Y no pueden Un poquitito De pigmento Neón Voy a utilizar El verde Ya no necesito Ningún adherente Porque ya es Un detalle Nomás Para que se note Un poquito Que hay color Aquí en este Make-up Sandra es Mega diosa Y todo Todo lo que le hago Le sale Y le queda Increíble Por la buena onda Por supuesto Que eso es Importante Y discrecita ¿Verdad? Y obviamente Este maquillaje Necesita Algo más Más suerte Algo A la que estamos En el video Claro que sí Quien quiere Reproducir La técnica Y se lleva Un regalo Bien No lo hago todavía Así muy oficial Pero no me aguanto Y ya quiero compartir Con ustedes Pero estamos preparando Algo Algo fantástico Con Viva Lashes Y Uchuri Collection Pero que le falta Al maquillaje A ver quién me dice ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? A ver si alguien Tira alguna ¿Qué le falta? Unas pestañitas Inferiores ¿Verdad? Para que pueda lucir Más La mirada Obviamente Esto es tendencia La Diva Lashes Luxury Collection Está preparando Ya su próximo Lanzamiento Con una pestaña Más ¿Sí? Y las pestañitas Inferiores Obviamente Para poder resaltar Más la mirada Para notar La diferencia En breve Sandra tiene Muy poca Pestañita En la parte Inferior Así que Ella lo luce De una forma Increíble Estoy apretando La pestaña Inferior Por debajo De la pestaña Inferior Natural Pueden notar La diferencia Lo que hace Un poco Más de pestaña ¿Verdad? Superiores Inferiores A ver Un poquitito Mira la cámara Wow Me encanta Pestañitas Pestañitas Inferiores Ustedes lo pidieron Ustedes lo estaban Esperando Y obviamente Ya Próximamente Estaremos haciendo El lanzamiento Oficial De las pestañitas Inferiores De Diva Lashes Con algo más Con algo más No solamente Esto Estoy utilizando Pegamento Atelier París Pegamento Transparente Obviamente Bien Voy a esperar Que seque Mientras Voy aplicando Ya el labial Por supuesto Que voy a utilizar Labios Nude Para toda esta Técnica Ya súper Colorida Lo más Equilibrado Y ubicado Es trabajar Unos labios Nude Brochita Chata A mi me gusta Las brochitas Chata Que son Medianitas Wow Bella Canta Que más Amas Las pestañitas Inferiores Labios Nude De Ruby Rose Vamos a dar Un poquito De volumen Por supuesto Que es importante También El entregamiento Que tengan De maquillar Los labios Si Porque a veces Es como que no le dan Importancia Y es De extrema Importancia Que los labios Queden Perfectos Queden Bien Maquillados Queden Con el toque Profesional En el centro Voy a utilizar El tono Más Claro Aquí les muestro El labial Que estoy utilizando De Ruby Rose El 356 Y El tono Más claro Que es el 354 En el centro Para aportar Un poquito De volumen Y suave Eso Que Diosa Y ahora Que las pestañitas Ya están bien Sequitas Voy a aplicar La máscara De pestañas Que me falta En la parte inferior Si Para poder Conectar Perfectamente Las postizas Con la natural Un toquecito Obviamente Para no manchar Nada Para no manchar Tampoco Las pestañitas Inferiores Que son Reutilizables También Bien A ver A ver A ver Si Espero que les guste Chicos Vamos a dar Los últimos detalles Igual voy a leer Después los comentarios Si porque Mi modelo Es modelo No mentira Teléfono nuevo Y no le estamos Entendiendo Bien Yo quiero que puedan Apreciar Como queda La pestañita Inferior Como luce Como hace Que los párpados Resalten Muchísimo Más Y pueda darle Ese toque Único A la mirada Increíble Increíble Bien Voy a ir dando Los detalles Finales Que siento Que necesito Voy a utilizar Los destellos Gliterados De adorable Y también Voy a aplicar Un poco más De brillo Si es necesario Con una brochita De fumar Para iluminar Y rasgar La pesta Adelante Estoy iluminando Debajo Del arco De las cejas Hacia el extremo Externo Y haciendo Un rasgadito Super bella Para un jueves Si me encanta Fase 4 Liberado Ya dentro De poco Me encanta Voy a aplicar Fijador Y le voy a dar Un último toque De brillo En los labios Y debajo Del arco De las cejas Voy a utilizar Metal Silver De Liss Frutos Sus destellos Gliterados Que amo Me encanta Con una brochita Chata Porque si hay color Puede haber Y obviamente Como Sandra Quiere que le dure El labial Toda la tarde Noche Mañana Madrugada Le aplique Un labial Mate Pero le estoy Dando el efecto Super Gloss Super Gloss Con el Desteño De Liss Frutos Me encanta A ver ya Posición modelo Ya Utilice el Fijador De Ruby Rose Utilice el Fijador De Ruby Rose Entonces No Puedes Agrandarme El plano Por favor Que tal Como que De el Makeup Ahí le dejo Rastita Para que Les muestre Wow Yo estoy encantadísima A mi me encanta Todo lo que es color Todo lo que es brillo Todo lo que es arte Y todo lo que no es aburrido A mi me encanta Y me fascina Así que muchísimas gracias A las personas Que se conectaron Que compartieron Esta tarde maravillosa Con nosotros Y a poner en práctica Lo que estuvieron viendo Si Recuerden que estuvimos Trabajando muchos detalles De color De colorimetría Desde el primer punto Vuelvan a ver El IGTV Va a quedarlo guardado Cuando vamos a utilizar Bases de cobertura total Que sea de un tono Más oscuro Que no sea del mismo tono Porque trabajando Los correctores Los polvos Los iluminadores Me quedan Claro En la fotografía Y en Visto En la vida real Ni que decir ¿Verdad? Porque pueden ver Como quedó La tonalidad De la piel de Sandry Impecable Increíble Tendencia actual Primavera-verano Contornos mucho más suavizados Obviamente Eliminar Todo material Cremoso Pesado Vamos a trabajar Más bien Polvos Rubores suavizados Mucha iluminación Mucho glow Mucha piel Luminosa Satinada Gliterada Como ustedes Quieren Aplicarlo ¿Por qué? Porque yo inclusive Hasta trabajé Unos destellos Gliterados Como iluminador Y eso aporta Un toque chic Un toque súper importante La colorimetría En los párpados Pudimos hacer Las mezclas De tonos cálidos Fríos Y perfectamente Fumados En conjunto ¿Sí? Es importantísimo Interpretar Qué color va Después de qué color Estudiar un poquitito Sobre la colorimetría Las temperaturas Las texturas La saturación Del color ¿Sí? Para que podamos Llevar Y potenciar Esa creatividad Que tenemos Como artistas Del maquillaje Otro detalle Que pudimos ver Equilibrar Equilibrar Obviamente Con los labios Nude Y el detalle Súper importante Tendencia Ya primavera Verano Pestañas inferiores De Diva Lashes Luxury Collection Tengo una colección Preparada para ustedes No me aguanté Y ya quise compartir Hoy Pero obviamente Ya la próxima semana Lo vamos a hacer Oficial Espero que Apoyen este emprendimiento Así como apoyaron Mi primer emprendimiento Y mi primer sueño Junto con Alicia De Adorables Cosméticos Me quedan Cinco cajitas Chicos Cinco Cajitas De Diva Lashes Que pueden adquirirlo Aquí en el estudio O con Adorables Cosméticos Les cuento Adquiriendo esta cajita Te llevas de regalo Una masterclass Presencial En donde No solamente Vamos a ver Una técnica actual Sino también Vamos a hablar Muchísimo Vamos a tener Una charla motivacional Porque gracias a Dios Y gracias a ustedes Reciben muchísimos mensajes De bendiciones De felicitaciones Por todo lo que estamos Logrando con Diva Makeup Y por supuesto Esto no lo estoy logrando Yo sola Sino que con todo El staff Maravilloso que tengo Con todas las teachers Y lo más importante Con un sistema De trabajo Único Y vamos a hablar Que yo siempre Que yo siempre estoy Defendiendo Porque a veces Me dicen Si pero eso No es usable Mi clienta No me va a pedir eso Pero vos como Artista del maquillaje Tenés que difundir Lo que amás Tenés que difundir Lo que sabes hacer Así que Dale color a la vida Y por supuesto También Trabajemos a modo social Convencional Sutil Soft Pero de vez en cuando Tenemos que dar Un golpe de color A nuestro día Gracias 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 Gracias